Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y bueno, el Paris Saint-Germain es humillado básicamente, o sea 3-1 dices bueno, un partido que no fue goleada, no alcanza para ser goleada, pero es que, o sea un partido detestable, un partido aburrido, un partido horrible, un partido en donde no generaron prácticamente ocasiones, en donde el Mónaco bien pudo haber ganado 5-1, 6-1, 7-1, o sea, la verdad es que pudo haber caído una goleada, este, histórica, ¿no? Pero bueno, gracias a Donnarumma amigos, que fue el mejor jugador dentro del campo, es que no se van humillados, pero sinceramente luce muy mal, ¿no? Lo que viene contra el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain evidentemente sin Messi, sin Mbappé, sin Berratti, con Eymar en el campo, pero bueno, no pudo hacer prácticamente nada, gran partido del Mónaco, hay que comentarlo también, Ben Yedder que siempre es un jugador que rinde bastante bien, y bueno, como les digo, lamentable, o sea el Paris Saint-Germain de risa absoluta amigos, o sea, aburrimiento total, enojo, o sea, vean en el minuto 3, Pues amigos, ya el primer gol por parte del Mónaco, y se venían así, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver las estadísticas, no tuvieron capacidad de reacción, el Paris Saint-Germain no trabaja y no juega absolutamente a nada, o sea, tocan con los defensores, tocan con el medio campo y ya no tienen más idea, o sea, ya no saben qué hacer, este, se han acostumbrado a que le resuelva a Messi, que le resuelva a Neymar, que pueda de vez en cuando resolver el Mbappé, o sea, es increíble amigos, después 2 a 0, Ben Yedder, y además, ¿cómo vino el 2 a 0 amigos? Como les digo, ya sé que muchos de ustedes, y bien hacen, la verdad es que hacen muy bien en no ver el partido del PCHG amigos, si no está Messi, porque, uff, o sea, yo hasta estaba por momentos así durmiéndome, como no lo pude ver aquí, o sea, como pude verlo en la cama amigos, increíble, o sea, la verdad es que es increíble, vean el error, o sea, ¿cómo vino el segundo gol del Mónaco amigos? La tenía este jugador, que no es por cargar contra él, a ver, es un joven que tiene de las fuerzas básicas el Paris Saint Germain, pero tenía la pelota controlada, o sea, es increíble, o sea, vean cómo es que de esto, o sea, de que tenía aquí la pelota amigos, se pudo pasar a esto, o sea, es increíble amigos, trató de ahí como que de dominarla, mira, vamos a hacer un poco de zoom, trató de dominarla, lo estuvieron presionando, no la soltaba, se puso nervioso, la picotearon, y le cayó a Ben Yedder, y bueno, definió prácticamente solo frente a Donnarumma, que les digo que tuvo un gran partido, hay que comentarlo, o sea, Donnarumma fue la estrella principal, después vino este gol de Cy Emery, amigos, en una jugada bastante random, pero bueno, gol del juvenil de 16, 17 años, o sea, la verdad es que está bastante joven, y poco más, o sea, una asistencia, me parece que de verdad, o sea, increíble, ¿no? Después, justamente antes de terminar la primera parte, se venía el 3 a 1, o sea, no se tenía capacidad de reacción, es un equipo, como ya les vengo comentando amigos, es un equipo de mierda, no voy a estar analizando tanto el partido, ¿no? Porque, como les digo, fue un baile total del Mónaco, justamente un poco antes jugó el Bayern Múnich, lo estuve viendo para poder hacer un partido, un video analizando el Bayern Múnich, las fortalezas, las debilidades, pero es que, sinceramente, no encuentro muchas cosas que el París pueda hacer, o sea, es, este, me río para no, para no explotar, me río para no llorar, sinceramente, o sea, vean aquí lo que pone, no, a Galtier, o sea, que anota, o sea, no se vio, Galtier no tiene capacidad de reacción, amigos, o sea, es increíble, estaba dibujando, no sé, o sea, Es increíble, amigos, todo esto, miren, aquí vamos a ver, cuando vemos al París en Irmán, en realidad es para ver a Messi, sin él, es un equipo totalmente sin alma, ¿no? O sea, este es un facto, este es una verdad, amigos, este, ni de locos, muchos de aquí, ni siquiera de locos, nos tiraríamos un partido del París en Irmán, ¿no? O sea, que aunque nos obligaran, amigos, si no está Messi, ¿no? Entonces, es lo que se viene comentando, amigos, acá esto, ¿no? O sea, Messi ha hecho el trabajo solo, ¿no? Un trabajo que parece sencillo, un trabajo que vienen escondiendo, ¿no? Que dicen, ah, bueno, es que el París en Irmán está plagado de estrellas, tiene la mejor plantilla de Europa, no es cierto, o sea, no es cierto, amigos, tiene seguramente la mejor delantera en papel, ¿no? Porque también colectivamente no se funciona de la mejor manera, pero en papel, si esto fuera el FIFA, a ver, claramente que sí tuviera la mejor delantera el París en Irmán, pero, uff, ya después de, en el medio campo yo creo que es donde hay menos alternativas, después en la defensa igual, o sea, todos son una broma, no hay, no hay recambios de calidad, o sea, es, es, es increíble y se han acostumbrado a que Messi tenga 14 goles, 14 asistencias o 15 goles, ¿no? Me parece que lleva, y miren, derrotas en el París en Irmán en 2022 llevaba 4, ¿no? En 2023, amigos, o sea, estamos en febrero y ya llevan 4, o sea, es increíble, yo no sé qué pasó, o sea, se venía comentando esto, ¿no? Que después de la Copa del Mundo, depende de quién ganara la Copa del Mundo, se podía caer un poco a pedazos el París en Irmán, pues bueno, vamos a ver qué pasa, que el año pasado no es que jugaran de la mejor manera, ¿no? Pero no se jugaba tan de la mierda, o sea, hay que decirlo así, o sea, no era un juego bastante aburrido, aquí tenemos esto, ¿no? O sea, aquí están las notas, las calificaciones que sacó Sofa Score, como les digo, el central que jugó aquí por izquierda, totalmente lamentable, Marquinhos más de lo mismo, Pereira, Donnarumma fue el mejor de la cancha, Warren Sayemiri, Neymar también trataba de intentar, pero bueno, no tuvo ni siquiera un pase clave, no se le ofrecían, Ekitique, que ya sabemos que es prácticamente una sombra, y acá tenemos lo de Donnarumma, o sea, 90 minutos jugados, 7 paradas, 5 paradas desde dentro del, o 5 atacadas desde dentro del área, amigos, 0 con los puños, una salida completada, 2 despejes por alto, 40 toques al total, o sea, tuvo atajadas, estas 5 que se mencionan son, la verdad es que bastante, bastante claras, les digo que fácilmente el partido pudo terminar 5-1, 6-1, o sea, incluso hasta más, ¿no? O sea, si hubiera apretado un poco más el Mónaco, no se tuvo capacidad de reacción, amigos, acá tenemos las estadísticas, o sea, vean el baile brutal que le dan, ¿no? Que otra vez, como les digo, al Mónaco no le interesaba tener la pelota, le interesaba robar y terminar las jugadas, 19 tiros totales del Mónaco contra 7 del Paris Saint-Germain, 9 tiros a puerta, 2 del PSG, o sea, es lamentable, es lamentable este equipo, amigos, así queda la liga francesa, el Paris Saint-Germain, evidentemente con la derrota no suma puntos, tiene 54 puntos en 23 partidos jugados, ahí el Mónaco escala un poco posiciones, pero falta que juegue el Marsella, el Enns, y bueno, puede recortar distancia, pero a ver, como les digo, esto no me importa, o sea, yo estoy seguro que se va, pues esperemos, o sea, ya, nada más falta que diga esto para que también se la pechen en la liga francesa, ¿no? Deberían de ganar la liga francesa, y yo lo que en verdad me preocupa es la Champions, amigos, o sea, yo no le veo posibilidades, o sea, ya lo vengo comentando desde hace semanas, amigos, que, y no es que sea pesimista, porque muchos en los comentarios me dicen, bueno, no seas pesimista, cabrón, tal, 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 o sea, este, se puede porque está Messi, porque está Neymar, porque es fútbol, porque se van a motivar en Champions, pero es que esto no siempre funciona así, amigos, o sea, no creo que se tengan, que se tengan mil flores, ¿no? Como la flor de Zidane, ¿no? Que se comentaba en ese, en ese momento, o sea, que se tenga además tanta suerte, porque el PSG necesita suerte, porque no tiene juego colectivo, porque no tiene, no tiene capacidad de reacción, defendiendo son de lo peor, amigos, y como les digo, el Bayern jugó, el Bayern ganó bastante cómodo, el Bayern incluso también hizo varias modificaciones, ya lo voy a estar analizando mañana, amigos, pero yo no le veo, yo no le veo sinceramente, o sea, no hay, no, no falta ser muy expertos en fútbol para poder darse cuenta que el partido contra el Bayern, si no es por algún chispazo que tenga, y por suerte además, ¿eh? Pero por algún chispazo que tenga Messi, Neymar, si llega en Bappé, si ayuda también Berratti, y si están bien en defensa, que sería la excepción de la regla, ¿no? O sea, si no es por algo de esto, y por también base de suerte, y porque también el Bayern, este, no sé, no tenga sus mejores partidos, yo no les veo nada de posibilidades, amigos, déjame por favor en la sección de comentarios tu opinión, ¿qué opinas? Como les digo, estoy, ya ni siquiera estoy molesto, estoy incluso desilusionado, porque ya ven que cuando hacía los videos, este, de otras ocasiones, en donde no jugaba Messi, sabes, me molestaba, tal, 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 pero es que ahora estoy hasta un poco bajoneado, un poco desilusionado, amigos, no le veo chances a algunas, como les digo, bueno, por favor, déjame tu opinión en la sección de comentarios, les mando un gran saludo a todos, ni siquiera voy a editar mucho este video, y bueno, lo que se viene, amigos, el próximo, y ya es el próximo martes, o sea, estamos prácticamente a nada, de nuevo, gracias, les mando un gran saludo, y los veo en los comentarios.